Viejo, una vez vino un cliente que quería vender una hectárea de terreno, viejo, y todo pintaba bien, ¿no? Ahora, a nuestro abogado le pide la argumentación legal de la propiedad y significa que la propiedad está intestada. O sea, él decía, no, que estaba no mi papá, pero mi papá me dijo que era mío, que yo era yo la que mandaba ahí. Y bueno, y recuerda, las palabras se las lleva el viento y la realidad es que falleció el papá por todo esto del COVID y el terreno quedó intestado, viejo. Bueno, se veía tan fácil de resolver esto, nuestros abogados hacen el juicio intestamentario, pero ese es el problema, viejo. Cuando se empieza a saber de que ya hay un juicio intestamentario, empiezan, como dicen, hacen leña del árbol caído. ¿Qué pasó, viejo? Empezaron a venir pues otros hermanos, medio hermanos, primos, bueno, todo el mundo decían que tenían derecho con esa propiedad. Todos decían, no, es que mi abuela me dijo a mí, que mi abuelo me dijo a mí al otro, que nos dijo que para tantos. Y esto es un problema porque un juez es neutral y un juez tiene que escuchar a todos los que se quejan. Entonces empezó a hacerse más grande y más grande y más grande y más grande. El punto final es que esta propiedad no se pudo vender. Y hay un problema enorme ahí en esa familia, ya se han peleado, se han hecho de todo. Y lo que hay que aprender y enseñar es que tú, que ya debes pensar siempre en cualquier etapa de tu vida, porque ¿qué aprendimos con el COVID? Que en cualquier momento puede ser fatal. Porque no nada más la gente grande, se fueron chavos también. Tú debes proteger a tu gente, a tu familia, con un testamento, brother. Porque con el testamento, a quien tú le quieras dejar la propiedad, así queda, viejo. Literalmente, brother, y aunque suene feo, si tú dices que se la quiere dejar a tu vecina, ahí queda. O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, recuerda, brother, tu testamento es para cuidar a tu familia. Hazlo, vale la pena. Por eso el gobierno promueve esto y en septiembre es súper barato. Pronto viene. Estamos viendo, brother.